Te busco y no te encuentro Te encuentro y no me ves Me acuerdo de aquel día Y muero por volver atrás Siempre me preguntan ¿Hacia dónde queda el sol? Camino niña recta Lento y sin mirar atrás Decime dónde estoy, mi amor Decime dónde voy Los días te acompañan Las noches son sin fin El viaje no es eterno Lento y sin mirar atrás Decime dónde estoy, mi amor Decime dónde voy Y despertar Descubrir Entender Que hay que seguir Dirección No hay sol No hay sol Sin final Pero hay que empujar Tentado El darme Descansar Pero hay que continuar No hay sol No hay sol No hay sol Es que no hay sol No hay sol No hay sol No hay sol Entonces, la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!